qué tal plebada pues espero que estén teniendo un bonito día o un bonito mañana a la hora que estén viendo este vídeo plebada y guacho nomás en el lugar donde estoy van a decir esta bola de pintura que onda como ya digo en el título del vídeo plebada le vamos a grafitear la ranger al gordo porque el viejo ya la va a pintar en unos días más en unos meses se me hace y pues antes de eso le vamos a hacer una despedida chile le vamos a hacer un diseño chilo para que lo busquen las calles el viejo y le saquen más contenido y la neta prueba del vato que les va a pintar la ranger al gordo el viejo es un artista el viejo la neta se la rifa machín para los murales está pasado de verga ahorita les voy a mostrar otro aquí en un privado que estoy en un camarada el viejo decoró todos los privados prueba de grafitis aquí se los voy a mostrar para que lo miren guacho por ejemplo este plebada aquí tiene una mona machín se mira bien pasado de verga acá buen apetit dice está bien perro guacho este es de emiliano zapato plebada está bien perro el mural este aquí ya tiene una bombita guacho guacho aquí está una bombita plebada se mira y este mono como se ve se ve algo bien este es aquí en un privado en sushi aquí en culiacán así que ahorita el viejo ya le empezó a dar a la a la camioneta plebada ahorita les voy a enseñar una parte bien perra primero les voy a enseñar la camioneta cómo está porque a lo mejor tiene el rato que no lo han visto y aquí se la voy a mostrar guacho así está plebada ahorita la rangersía del gordo este chavalón plebada es el artista que yo les hablo que tal mi compa mucho gusto como se llama félix así así le hizo usted facebook le estaba comentando que la plebada porque usted más que nada un artista no porque pues es lo que es usted que que murales o que diseños se ha aventado que ya este es conocidísimo este lo ha visto más china gente en la calle hasta el mi compa la vergüenza por lo mejor no no pensaba que el uno lo iba a grabar o algo pues pero guacho empleo aquí se está aventando un diseño chilo y una rebanadona de pizza a el viejo le dicen doctor face así al viejo le dicen doctor face es poco tímido el chavalito pero guacho empleo va este parte de los toys se mira bien pasada de verga el viejo se le aventó perra nada que ver a los grafitis que hacemos nosotros porque pues nosotros estamos pollos y guacho empleo este me gustó un vergal casi ni tiene pulso el viejo se mira pasadísimo de verga el logón del gordito arce aquí esta parte toda se levantar mi compa la neta no sé qué diseño le va a hacer para que se queden en el vídeo y sigan guachando pero cómo vamos a dejar la ranger zona del gordo el gordo prueba no sabe que le estamos haciendo esto a la ranger mi compa que es del que humo sushi me dijo oiga qué tal si le regamos la camioneta al gordo dijo porque el otro estábamos hablando de eso y le dije pues estaría chilo ya me dijo yo el chavalito me dijo que me pintó aquí los murales en el sushi es camarada mío dígale a ver si si nos aventamos unos diseños y pues el viejo se puso a modo y pues aquí le van a rayar la camioneta el gordo arce prueba no se la van a dejar culera pero se la van a dejar chila o se le van a hacer unos grafitis como quien dice post pochilos o sea no crean que va a ser cualquier mamada por ejemplo aquí el día fuiren y bolivacho en el rebanón de pizza y como el gordito puede la pizza casera pues va a estar un poco más emblemática la camioneta está guachan plebada a poco no se le discute el viejo con el rebanadón de pizza este exótico a la verga plebada algo bien se mira esta madre ahorita por el lado de allá plebada del gordo le van a poner una frase que dice el gordo ya es que dice el gordo algo bien plebada algo bien plebada esa parte plaza se la van a poner por aquel lado donde va su logo y van ganas de ponerle ahí hurtado kc mt jaimico a ver que le ponemos ahí ahorita se me ocurrirá algo pero ahorita le vamos a hacer otra otra vería por ahí el gordito algo que se mire pasado de verga pero la neta guache no más plaza la discutió mi compa machico en el rebanadón de pizza macho nomás ahí le están poniendo algo bien como dice el gordito plebada está quedando algo bien la troquita por acá plebada ya sé que le vamos a poner aquí le vamos a poner que diga ranger así pero que diga ranger perro como como la perrona esta y por esta esta ronita de pizza la vea por el otro lado también plebada aquí ahorita vamos a ver que le vamos a hacer el aparato de este que no se nos ingeniamos para ponerle por ahí así quedó ya terminada la ranger zona del gordo de frente la hice tipo como una shelby super snake le dije su puta madre super snake ahí la pizza algo bien que se mira la firma de mi compa pues el artista que le hizo mi compa doctor face guache nomás el pollito ahí de la gorra que es el gordo pero guache nomás como quedó completamente ahora si la ranger zona plebada la neta no voy a esperar hasta mañana ahorita lo voy a invitar al albergue a dar la vuelta le voy a decir que si que anda haciendo voy a pasar por él y lo voy a traer oiga para que miren todo el desmadre que le hicimos a la ranger zona ahora sí aquí se las muestra un 360 plebada aquí dice los toys bueno los toys oye wey le faltó el los aquí se lo se lo pintaron negro ah se lo borró ahorita wey por el gordito plebada más emocionado que su putísima madre se mira otro pedo la ranger zona la neta andar más emocionado que la chingada ahorita que la mira mi tigre y este chaval lo plebada es el famosísimo morto 6 el viejo es un artista el viejo los que han ido a mazatlán ha pintado el mural del bansky ha pintado todos los murales de la consentida va mi compa desde aquí de culiacán el viejo la neta se la rifa machín y mucha plata que vaya a pedir su número ya para toda la bola de chamba que le va a caer la neta usted como tiene las redes sociales como lo puede encontrar la plebada estoy como doctor face en instagram en instagram el viejo tiene machín chamba plebada y la neta se la rifa machín con la chamba ya vieron cómo quedó el aparato en este no estuvo fácil dejar la perrona como estaba periente usted que la miró en culera nosotros la grafiteamos personalmente pero pues no tenemos el pulso de mi compa ni 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 la calidez en el punto y como para dejar la guache no más después su puta madre hombre que dice le comiso al gordo la neta aquí luego marcar el gordo para ver que no haciendo lo voy a invitar para que la venga a verla la camioneta a ver si no han ocupado mi tirito bien pilas y con de andas y por qué la banda y que vamos a cenar o algo que iremos a cenar que tengo un chingo de hambre pues vamos a comer un chiquito de llavero ah pues ahí le caigo para allá entonces oye almer paro güey me dijo la neta digo que si hay chance de sacar la ranger güey porque van a van a meter los carros aquí mañana a ver evento para el autódromo y quieren sacarlo no y la neta tenía planeado ir por ahí ahora pero se me hizo más tarde que la verga ah ok ah pues hazme el par ahí pero 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 simón vamos a ir la sacamos ahorita pinche pinche jesús ramón dijo eh güey dile al gordo que esta madre no hay jon que la verga ni es pensión para guardar esa madre chale dije a la ver que mamón este verga pero si se me dijo el viejo que que hay güey chance de mover la reyes y el gordo por carajo me la ocupaba pues y ahora como digo ahora yo tenía que ir a ver la raptor y iba a ir a recoger la ranger y la verga pues pero para pura verga pues me guste más tarde que la verga ah pues ahí pero simón dile que te pongan que simón te lo vamos a sacar ahorita ah pues pídeme un chuchillo ahí y ahí voy por ti para cenar ahí que gordo como se ve la neta gordo pacha fue el vato que pintó los murales güey de acá adentro y de cuenta que el viejo me ha dicho el oiga le pintamos la camioneta al gordo que pues si el vato tiene chance y el vato se puso a modo gordo y guachira güey casi casi le dejó igualita como la pintamos nosotros y la empleada de pura casualidad el gordo traía esta gorra ahorita que vine y le entregué la troquita y vea ni modo que digan que no como que no se parecen no guache se mira algo bien la neta mi compa la hace machín tres de él asunto y todo gordito como ve los leves detalles de tu nueva camioneta gordo bueno la camioneta con su nueva pintura con su nuevo rap papu es que desde a partir de ahora está evaluada en dólares ya no está evaluada en pesos esta madre ya está en dólares va gordo que hubo le algo bello